Seguramente esta pregunta se la han hecho porque es una solicitud que me llega todos los días, todo el tiempo alguien sale con el cuento y a mí no me molesta para nada, al contrario me siento muy honrado, me siento muy feliz, me siento muy agradecido, digo wow, increíble, tantos años y todavía con la moda, con la fanaticada de la Alcoza. Entonces, ¿por qué nunca, nunca les voy a hablar como Pablo Escobar? Esa es la pregunta de hoy, ¿por qué nunca eso va a pasar? Lo cual no quiere decir que ustedes no puedan seguir como loritos pidiéndolo, claro que lo pueden seguir haciendo, no pasa nada, como les digo me alegra, me enorgullece, me hace muy feliz, pero hoy les voy a contar por qué eso nunca va a pasar, ni saludo de cumpleaños, ni saludo a la tía que se les murió, ni saludo a la suegra, ni nada, hoy les voy a contar por qué eso nunca jamás va a pasar y la razón es muy sencilla, aunque yo sé que mi profesión se caracteriza por ser una profesión particularmente de vagos, somos vagos, aunque mi profesión realmente, como dijo alguna vez el maestro, Jack Nicholson o otra actriz justo lo que el mundo necesita, aunque soy consciente de que mi oficio de payaso no tiene ninguna importancia, porque créanme que lo soy, soy consciente de lo que hago, ni cambia el mundo, no es importante, es entertainment, para los que no dominan el inglés, entretenimiento. A pesar de que soy completamente consciente de eso, yo en el interior de mi corazón, en cambio, le guardo un profundo respeto a mi trabajo, a mi oficio, y no me gusta manosearlo, menos cuando se trata de algo que, que, esto no va a sonar muy humilde, pero, carajo, que no nos digamos mentiras, una vaina que quedó bien hechecita, porque ese hijueputa quedó bien hechecito, entonces, cuando uno, como actor, porque ni siquiera me voy a atrever a utilizar el título de artista, porque creo que no hay nada más lejano que eso para nosotros, artista para mí es otra cosa, y tiene que ver como con un nivel un poquito up high, se lo reservo yo como a los dramaturgos, a los pintores, a los músicos, por ahí sí puede, nosotros somos actor, nosotros somos payasos, las cosas por su nombre, aunque la obra de entretenimiento quedó muy buena, porque pa' que vamos a hablar mierda, quedó muy bien hecha, pues por lo mismo, menos, se manosea, ahora, tienen ustedes la ventaja, de tener yo no sé cuántas horas, de la voz del man, en Netflix, entonces pueden ir allá y oírlo, yo no lo voy a manosear, sería incapaz, de algo así, manosear mi propio trabajo, no, eso es mejor dejarlo allá en el misterio, me parece más bonito, se merece ese trato, ese personaje, ahora, tampoco es un personaje, digamos, tampoco es el chapulín colorado, ¿me entiende?, donde, donde no hay ninguna responsabilidad tampoco, tampoco es Pedro el escamoso, donde no hay una responsabilidad realmente, no es el chapulín, esto lo digo no demeritando, esos maravillosos personajes, sino poniéndolos también en donde están, son personajes de ficción, cómicos, ligeros, podrían prestarse también para algo así, pero este no, este trae implícita, cierta responsabilidad, independientemente, de que ciertos espectadores, hayan tomado la decisión, de transformar la serie, en su comedia favorita, les recuerdo, que esa decisión, la tomaron algunos de ustedes, no yo, u otra gente, que fue un poco más allá, y la comprendió, y pudo verle las dos caras, que era finalmente lo que a mí me interesaba, el colombiano es así, tan malvado y tan chistoso, eso es lo que nos caracteriza, a los locombianos, no sé cómo serán los otros países, entonces, tampoco puedo yo prestarme, para echarle gasolina a aquellos, que se quedaron en el jiji y en el jojojo, que también lo agradezco, me parece chévere, pero sería bueno de pronto, los invito, a que pasen esa, a que se hundan un poquito más, están en los pies apenas, se les mojaron los pies, echen un poquito más para abajo, y verá que se van a encontrar con otra cosa, entonces, esas son las dos razones, los invito a que sigan pidiéndolo, porque me parece chistoso, pero les repito, no va a pasar, yo no manoseo mi trabajo, le tengo un profundo respeto a mi trabajo, y a mi oficio, y tengo una responsabilidad también ahí, y está bonito a veces dejar los personajes en el misterio, eso es bello, bueno, les recuerdo, YouTube, Nefli, Tito, Instagram, lleno de la voz del man, ahí pueden, reproducirla, la pueden poner para dormir, hay unas meditaciones con la voz de él también, que pueden encontrar, por este lado chicos, it's not gonna happen, Abba, los amo, Dios los bendiga, y los reproduzca, así el mundo se esté acabando, los quiero, y una vez más, les agradezco, por todo el apoyo, por todo el cariño, y por toda la generosidad, que han tenido, para conmigo, Dios les bendiga, hasta luego,